Oremos. Padre amado, santo, santo, santo sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este nuevo sábado. Te damos gracias por esta reunión con los hermanos, con los que están en Internet, Señor. Que tu espíritu esté entre nosotros para que puedas llevar esta escuela. Que podamos llegar a los corazones que lo necesitan y a aquellos que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos todo, en nombre de tu amado Hijo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Buen día a todos. Buen día a todos. Bueno, supongo que poca gente me conoce. Hoy me toca hacer a mí las colas sabáticas, espero que me ayudéis entre todos, porque estoy bastante nervioso. Pero bueno, he preparado un pequeño PowerPoint para ir siguiendo. Más que nada las ideas que yo he ido sacando, que he ido viendo y guiarme un poquito con la escuela. Bueno, si vemos la primera página del sábado 22 de febrero, vemos el versículo para memorizar. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 14. Para mí es lo más importante de toda la lección. Saber también llegar a qué santuario estamos hablando. Porque fue una de las cosas que llevó a errores en su momento. Y ahora ya sabemos qué santuario estamos hablando. Pero qué significado tiene el santuario y qué función tenía el santuario. Luego lo veremos más tarde, lo veremos en el final de la lección. Quizás no en tanta profundidad como podríamos hacerlo, pero es una forma de verlo bastante buena. Bueno, básicamente, si empezamos lo que es la semana del domingo, nos dice que leamos Daniel 8. Yo lo que he hecho es un poquito PowerPoint basándonos en la lectura, en los textos. Y así vamos siguiendo, aunque no sigamos exactamente el orden de la escuela, pero sí lo veremos todo igual. ¿Sí os parece? Venga. Creo que ha salido una línea ahí, o sea, ha colapsado el PowerPoint. Ahora. Daniel 8. Dice, las dos bestias proféticas y el cuerno pequeño. Tenemos lo que es el carnero y el macho cabrío. Esta es la imagen típica que se ve cuando buscas por internet lo que es el Daniel 8. Siempre te sale más o menos esta imagen, ¿no? Que un cuerno este rompe con los dos cuernos del carnero. Pero vamos a ver cómo, lógicamente, la lección, los versículos, nos lo indica. Qué reinos, porque sabemos que son reinos las bestias, lo hemos visto en Daniel 7 y en Daniel 2, son reinos. Pero, ¿qué reinos son? Pero, ¿y si realmente, históricamente, lo podemos corroborar? Porque eso es lo que nos interesa, que las profecías siempre se justifican con la historia, ¿no? Es decir, o al revés, la historia se justifica con las profecías, ¿no? Son súper, súper exactas. Bueno, tenemos... Si queréis ir leyendo, y así vamos viendo también un poquito, no sé, ¿quién quiere leer? Javi, el 1 y 2. Sí, me ayudáis un poquito. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Muy bien, dice, en el año tercero del rey Belsasar, me apareció a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál había sido la de antes? Daniel 7, ¿no? Que habíamos tenido diferentes animales, ¿no? Con lo cual, es una diferente, o sea, realmente es otra. ¿Sí? No podemos decir que sea la misma, es otra visión, ¿de acuerdo? Vale, estaba en Susa, dice, la capital del reino. Susa era la capital del reino persa, si nos recordamos. Dice, vi, pues, en visión, que estando junto al río Ulai. Por tanto, el primer año de Belsasar era sobre el 540 a.C., el tercer año era el 538, por tanto, Daniel tenía más o menos unos 80 años ya, o sea, ya tenía una edad avanzada. Susa es nombrado en el libro de Esther, en el Neemías y en el de Daniel, o sea, realmente es una capital importante, y además en la palabra de Dios nos lo dice así. Sí, tanto Daniel como Neemías vivían en Susa durante el cotidiano de Babilonia y Esther se convertía allí en reina casándose con el rey Asuer. O sea, casualidades todas, quizás no, como sabemos. El río Karun, o Karun, antiguamente Ulai, que es el nombre que le da el profeta, es el río más caudoloso de Irán y el único navegable. O sea, justamente por eso estaba entiendo la ciudad o lo que era la capital ahí, porque lógicamente donde hay un buen puerto siempre se generan grandes ciudades, grandes metrópolis. Por tanto, en este caso, tenemos claro que Susa es una capital importante. Aquí vemos un mapa más o menos, se puede ver lo que es Susa, en este caso, y el río Karun o Ulai. Si vemos, estaba cerca de la capital, o sea, podía tranquilamente estar. ¿De acuerdo? Lo que era el reino persa, Babilonia, lógicamente no estaba muy lejos, estaba todo centrado por la misma zona. Muy bien, sigamos. Dice, alcé los ojos y miré. Y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenían dos cuernos, y aunque los cuernos eran ellos. Altos. Uno. Sí, mejor del texto de la vida. Sí, sí, es el mismo. Cuatro. El tres. Alcé los ojos y miré, y aquí hubo un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandeció. Correcto. Engrandecía. Muy bien. Por tanto, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Él estaba en el río Ulay, como decíamos, y por tanto, delante del río puede ser la otra arilla. ¿Sí? Tenía dos cuernos. Dice, aunque los cuernos eran altos, dice, uno era más alto que el otro. Sabemos que en el reino cuál era el Medo-Persa, ¿no? Como el oso, exacto, que un lado tenía más que el otro. Pero, ¿por qué uno era más que el otro? O sea, porque uno era más poderoso que el otro, pero inicialmente no era así, y ahora lo veremos. Dice, el más alto creció después aún más. Por tanto, se hizo más poderoso. Dice, vi que el cuerno hería con los cuernos al poniente. En la versión de lo que es la Biblia de las Américas, dice, oeste, que para nosotros entendemos un poquito más. Aunque se le llama poniente también al viento que viene del oeste. ¿Sí? Al norte y al sur. ¿Esto puede ser realmente geográficamente correcto, en el sentido que sea exacto, o es simplemente simbólico? Bueno, ahora lo veremos un poquito también, ¿eh? Y que ninguna bestia podía parar delante de él. Por tanto, ningún imperio, ningún reino, se podía parar delante de ellos. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y así era, ¿no? Vamos a verlo un poquito esto también. Bien, dice, esto, bueno, lo he sacado en la página web de Historia, hay muchas en internet, podéis ir viendo. Dice, el auge del imperio persa. Dice, el auge del imperio persa, o Aquemenida, comenzó cuando el rey persa Ciro II el Grande, se rebeló contra Astiajes, el rey medo al que estaba sometido Persia en ese momento, a mediados del siglo VI a.C. Por tanto, en este caso ya vemos que estaba creciendo el cuerno más que el otro. Venciéndole fácilmente en batalla gracias a la escasa fidelidad del ejército y de los aliados de Media. Tras su captura y la conquista de la ciudad de Ecbatana, el extenso dominio del reino de Medio Persa pasó a ser del imperio persa. Las naciones y los reyes que hasta entonces habían reconocido la hegemonía de Astiajes trasladaron a Ciro este reconocimiento, cambiando de mano, por así decirlo. A partir de ese momento se formó uno de los imperios territoriales más grandes que ha visto la historia de la humanidad. Por tanto, tenemos clavados aquí lo que es el crecer o aquel cuerno que crece. Tenemos que el imperio persa se desvinculó, para decirlo así, del Medo y se engrandeció y además lo sometió, porque al final realmente lo dejó a un lado. Por tanto, históricamente vemos que la profecía es exacta, no tiene duda. Y también para reconocer que ese es imperio, para no ir cambiando o poder confundirnos con otros imperios. Y se engrandeció también entre la historia. Correcto, por eso dice que es el más grande que ha visto la historia de la humanidad. O sea, realmente fue enorme. Si vemos aquí lo que es el mapa geográfico, vemos que realmente cogió parte de Asia, parte de Egipto y lo que es la península de Arabia. Pero sí hay que reconocer, y la Biblia lo deja claro, que Ciro cuando toma todo el poder se lo entrega a Darío, que era Medo. Correcto. Que era su tío, creo, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Aquí tenemos la expansión persa como tal. O sea, Medo-Persa, para decirlo así, pero persa al final. Si vemos desde el punto de convergión, que sería Persia, se va yendo hacia lo que es el oeste, hacia el este y hacia el sur, para Egipto. Tal cual nos dice la profecía también. Para que veamos la exactitud de la profecía realmente. Es más curiosidad esto que otra cosa. Muy bien, vamos al versículo 5. ¿Quién quiere seguir? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos. Carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Exacto. Por tanto, el macho cabrío venía del oeste, del poniente, como decimos. ¿Qué reino empezó a conquistar desde el oeste? ¿Dónde estaba el oeste si nos situamos geográficamente en lo que era Persia? Pues en este caso podemos ver que Grecia, justamente está en el oeste, cardinalmente. Y viene justamente de allí. Este es el mapa un poquito de lo que son las conquistas de Alejandro Magno. Todos los territorios después conquistados. Todo lo que fue haciendo. Si os fijamos, bueno, pues Persia donde queda, para la derecha, para el este, ¿no? Por tanto, realmente es exacto. No hay duda. Es que es Grecia, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice más, ¿no? Macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Ya sabemos que también está simbolizado como un leopardo con alas, ¿no? Si no recuerdo mal. Con cuatro, además. Con cuatro alas. Porque la velocidad de conquista era muy superior a todos los otros. Exacto, exacto. A ver, Javi. Yo creo que aquí está la primer imagen, que después nosotros hemos visto mucho en los dibujitos animados, de cuando un animal no toca tierra de lo rápido que va. Correcto. Sí, 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 es posible. Vale. Y dice, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Lógicamente, ¿este cuerno notable quién era? Era Alejandro Magno, que era el comandante, ¿sí? Muy bien. Dice, vino hasta el carnet de dos cuernos, que yo he visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de la fuerza. ¿Será literal esta batalla? Igual, hasta ahora hemos visto que todo es literal, realmente. Pues ahora veremos realmente cuál fue la última batalla donde Persia perdió contra los griegos. Y históricamente lo tenemos recogido. Dice, vale, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Por tanto, los dos reinos, tanto el Medo como el Persa, desaparecieron, fueron sometidos, ¿no? El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. O sea, fue una victoria aplastante. Lo derribó por tanto por tienda y lo pisoteó. No pudo ya levantarse más. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. A ver, ¿por qué la simbología del macho cabrío? Bueno, yo he estado buscando en Urias de Smith, Daniel y Apocalipsis, en la página 82, que lo he hecho tan pequeño que así no lo veo, dice, acerca de la heredad de este símbolo para representar al pueblo griego o macedónico, Thomas Newton observa que los macedonios, como 200 años antes de Daniel, se llamaban Egedas o Pueblo de las Cabras, explicando así el origen del nombre. Eso lo podéis encontrar en este libro de Urias de Smith, que la verdad es que es muy bueno. Os lo recomiendo. Bueno, pues así la simbología ya... Más no puede ser. Vale, lo que hemos visto antes, la expansión de lo que era el imperio griego, hacia Menor, toda la parte esta. Luego este imperio, como veremos luego, se divide, ¿no?, con la muerte de lo que es Alejandro Magno. Y se reparte. Pero veremos que también, como se reparte, también la profecía lo dice exacto. Bueno, esta es la batalla final, para decirlo así, o el declive ya del imperio persa, la batalla del río Gránico. Dice, el río Gránico, en turco viga, o bueno, no lo voy a pronunciar para no decirlo mal, es el nombre clásico con el que se conoce un pequeño río costero del noreste de Turquía que discurre por la provincia de Canakkale y desagua en el mar de Mármara. La corriente comienza en base al monte Ida y se dirige en líneas generales hacia el noreste, hacia desembocar al Mármara. Bueno, lo que nos interesa en historia. Dice, este río dio su nombre a la primera batalla de Alejandro Magno en Asia, con la cual inicia la conquista del imperio persa. Esto se produjo en el año 334 a.C., en las orillas de este río, cerca de lo que es la ciudad moderna de Viga. O sea, realmente la primera batalla que tuvieron y en la cual empezaron a hacer mella en el imperio era en un río. Por tanto, la visión era en un río. Y veía que venía de un río, de la otra orilla del río. Por tanto, es que no deja lugar a dudas. Dice, el ejército comandado por Alejandro representaba la Liga de Corinto y su supuesto objetivo consistía en enfrentarse a los persas para vengar la ofensa producida durante las guerras médicas con el saqueo de templos. Este ejército estaba formado en su mayoría de tropas macedónicas, con algunas griegas. Para ponerse a ellos, los persas del rey Darío III reunieron un ejército de las distintas satrapias con infantería mercenaria griega. El resultado del combate fue una aplastante victoria de Alejandro sobre el ejército oriental persa, que le permitió continuar con la conquista de la mayor parte de Anatolia. El río se describe como una corriente fuerte y turbulenta, con oreñas inclinadas y variedad profunda. Por tanto, sí no es el mismo río que estaba el profeta, pero sí que empezó lo que es la contienda o el declive del imperio persa, la primera batalla, con lo cual aplastó al imperio persa, se hizo en un río. Por tanto, también podemos decir que en este caso la profecía no tiene lugar a dudas. Muy bien. Esto, como curiosidad, cómo funcionó esa batalla. Dice, el método tipo de combate de Alejandro se centra alrededor de sus expertas y vienen a tener las unidades falangistas, franqueadas por la monedad, tal, tal, tal. Aquí vemos cómo la batalla fue lo que eran las unidades de Grecia, que son los azules, contra los persas, en este caso. Es de considerar, yo diría, cómo la profecía describe esos acontecimientos humanos, físicos, y cómo todo va acorde a la profecía. Exacto. A ver, este imperio, siendo tan poderoso como era, se podía haber defendido, ¿no? Y a lo mejor hubiese podido subsistir. Correcto. Pero la profecía decía que tenían que caer. Correcto. Y se cumple. Y se cumple. Sí, 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 totalmente. Es decir, que la profecía no falla. Para nada. A veces hemos oído, ¿no?, de adivinos y medios y tal, que dan profecías. Sí. Y solo se cumplen una mínima parte de todas las cientos que puedan dar, ¿no? Pero, en cambio, la profecía bíblica se cumple toda al cien por cien. Exacto. Siempre y cuando no sean condicionales. Pero estas no eran condicionales. Estas eran sí o sí. Correcto. Entonces vemos aquí que realmente Dios domina la historia. Exacto. Y en este mundo ocurre todo lo que él desea que ocurra. Sí, sí. Pone y quita reis. Ahí está. Por eso Daniel decía eso, ¿no? Que él pone y quita reis. Correcto. Y que es considerable. Viendo esto, uno tiene que creer por muy ateo que sea. Sí, sí, no. Tiene que creer. Porque no es una casualidad, ¿no? Claro. Es que al final quizás, como dijo el Ángel el otro día, estudiando estas profecías, cuando te das cuenta que hay algo que no cuadra con lo que tú sabes, con lo que has conocido. Dices, no puede ser que esto cuadre a la perfección con la historia. O sea, tiene que haber alguna trampa, ¿no? Pero al final te das cuenta. Claro, porque dices, mira, que haya pasado... Si hay pasado en un imperio, que lo hayas sustituido otro, dices, vale, pero no es uno. No, no. Son dos, son tres, son cuatro. Sí, sí, sí. Son muchos que están descritos y todo concuerda con la profecía bíblica. Correcto. Que la profecía es dada por Dios. Exacto. Dios creador. Sí, 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 no, no, eso es sin duda algo. Muy bien, pues nada, básicamente, como curiosidad, pues tenemos lo que aquí, no, en este lado, estoy al revés, lo que decimos del tema de las batallas. Muy bien. Vale, sigamos. Bueno, en este caso, también una de las, he puesto como curiosidad, cuando entró en Susa, como era la capital del reino, pues lógicamente será de las últimas conquistas y ya el definitivo, ya el colofón de la conquista. Dice, el imperio persa Susa era mucho más que una simple ciudad. No solo era la residencia de invierno de los soberanos aqueménidas, sino que estaba considerada como la capital administrativa del imperio, ya que allí recibía al gran rey, a sus embajadores y se guardaba gran parte del tesoro real. Inmediatamente después de la victoria de Macedonia en la batalla de Guagamela, un grupo bajo el mando de general Filóxeno había partido hacia la ciudad para asegurar la entrega de la misma. Como señal de buena voluntad, el sátrapa persa de la región, Abulites, envió a su hijo Oxatres a Alejandro, anunciando así una rendición pacífica de la ciudad. De esta manera, Alejandro entró en Susa a mediados del diciembre del 331 a.C., al igual que había hecho en Babilonia. Confirmó a Abulites a su cargo de gobernador, pero siendo siempre vigilado por un comandante macedonio. Una escolta ceremonial acompañó a los macedonios desde el río Coapsis hasta la entrada del Palacio Real, donde Alejandro reflojó el trascendental éxito de sus campañas, sentándose en el trono de los emperadores persas. Era un símbolo, básicamente, no era nada más. Aparte de todo esto, dice, más allá de lo simbólico, uno de los aspectos más importantes de la toma de Susa fue apoderarse del dinero persa, porque, claro, era el imperio más grande que había en ese momento, y más poderoso no solo por ejércitos, sino que las conquistas también tenían, económicamente, tenían un gran imperio. Y así lo dice, el botín material almacenado en la Cámara del Tesoro Real de Susa, valorado en 50.000 talentos de plata, 9.000 daríos de oro y 500 talentos de púrpura, convirtieron a Alejandro Magno en el hombre más rico del mundo y de la historia de la antigua Grecia. O sea, es un gran imperio, no solo simplemente porque conquiste, porque también económicamente, claro, a quedarse con todas las riquezas del anterior, está claro que lo convierte en un gran imperio, tal como dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, lástima. Sigamos con el texto, el 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bien. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera. El macho cabrío se entiende que es Grecia, ¿no? Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro. El gran cuerno, hemos hablado, que era Alejandro Magno. Fue quebrado. ¿Qué le pasó a Alejandro Magno? Básicamente murió joven, ¿no? Borracheras, etcétera. Bueno, no solo eso, sino de otras cosas que hacía, pues se juntó un poquito todo, ¿no? Básicamente. Pero realmente había dejado testamento, fue una de las cosas que he leído por internet y no se sabe si había dejado testamento o no, pero el tema... Pero no pensase morirse tan joven. Exactamente, exactamente. Eso por un lado. Y aparte de eso, bueno, pues dejarla... Decir, bueno, pues el que quede, que se quede con esto. No había nada. Por tanto, los cuatro generales, ahora veremos cómo se repartieron y cómo se lo repartieron, básicamente. Aparte que la familia de Alejandro Magno fue toda asesinada. No ha quedado nadie, esos tiros. Por lo tanto, realmente no pudo haber... Sí, sí, básicamente. Muy bien. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto lo hablamos el otro día con Javi, me acuerdo de la escuela, que el cuerno pequeño tenía una parte de Grecia y después hablábamos que era lo que era el imperio siguiente, que era Roma. Aquí hay algo que es muy interesante y lo veníamos comentando recién con Giuseppe. Hay un detalle que parece muy menor, pero que, por ejemplo, por lo que han hecho los jesuitas, han tumbado proféticamente al mundo protestante por este detalle. Y la verdad que la lección lo explica muy bien. ¿De dónde sale el cuerno pequeño? ¿Si sale de uno de estos cuatro cuernos o de un viento? Claro, el mundo protestante cree que sale de uno de los cuernos, porque la forma de cómo está escrito, el vocabulario puede hacer que primero pensemos que sale de un cuerno. Pero si sale de un cuerno, entonces el cuerno pequeño es un poder griego. Y de ahí lo lleva al mundo protestante de que es Antiguo Epifanes. Y ya están enterrados proféticamente para siempre, digamos. En cambio, entender... La lección lo explica y no da todos los detalles, pero es muy interesante y ver, y además tiene relación, obviamente, con Daniel capítulo 7, que el cuerno pequeño sale de Roma, por lo cual el cuerno sale de uno de los vientos. O sea, los cuatro cuernos griegos y después los vientos alrededor, y uno de ellos era Roma. Y de ahí sale el cuerno pequeño. Es Roma, digamos. Eso es muy interesante porque ese detalle es un todo a nivel profético. Los que están errados ahí después caen en un error fatal. Sí, la verdad es que por eso recomiendo el libro de Urias Smith, porque lo explica muy bien. Cómo puede determinarse cuál es ese cuerno pequeño y por qué no puede ser antiguo. Porque es lo que dices, ya está enterrado. Y aparte la expansión, no tuvo la expansión que tuvo en este caso el cuerno pequeño, ni mucho menos lo que pudo hacer. ¿Luis? Te das cuenta también en estos episodios de manipulación del texto bíblico, ¿no?, qué habilidad tiene realmente el enemigo para torcer con un pequeño detalle toda una profecía con todo lo que implica, ¿no?, del Vaticano. De que al final eso tiene una incidencia, depende de cómo lo interpretes, de si el Vaticano acabará siendo la bestia o no. Correcto. O sea, que no es poca cosa. Realmente tienen una habilidad, a partir de una frase, dar toda una interpretación nueva de la historia, que hay que ir siempre con cuidado, ¿no?, porque te puede tumbar realmente. Correcto. Muy bien, vamos a ver un poquito más esto. Lo que hablábamos de Alejandro Magno dice las disputas sucesorias. Dice, Alejandro no tenía ningún heredero legítimo, su medio hermano Filipo era deficiente, su hijo Alejandro nacería tras su muerte y su otro hijo Heracles, cuyo paternidad es cuestionada, era de una concubina. Debido a ello, la cuestión sucesoria era vital importancia. Dice, todos sus familiares y heredos, tanto su madre Olimpia, su esposa Roxana, su hijo Alejandro, su amante Marcín y su hijo Heracles, fueron mandados a asesinar por Casandro, lo que llevó a la extinción de la dinastía Arreaga. No, Argueada. Argueada, perdón, es que no veo. Dice, será el nombre de diálogo a los pretendientes de la herencia del imperio que dejó Alejandro Magno. La mayoría de los historiadores creen que si Alejandro hubiera tenido la intención de elegir uno de sus generales, obviamente habría elegido a Crátero porque era el comandante de la parte más grande del ejército, la infantería, porque había demostrado ser un excelente estrategia y porque tenía las cualidades del macedonio ideal. Pero Crátero no estaba presente y los otros pudieron haber elegido oír Cráterol, el más fuerte. Pues, ¿cuál fuese su respuesta? Crátero no podía ansiar el cargo. Entonces el imperio se dividió entre sus sucesores, los diádocos. A pesar de los intentos de mantener unificado el imperio macedónico, esto acabaría por dividirse en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías. Dinastía tolemaica, dinastía antigónida, dinastía seleucida y Lísímaco, que fue otro de los que se repartieron el territorio. Total cuatro, al final. Como decimos, los cuatro vientos. Salieron muchos, pero al final... O cuatro cuernos, perdón. Cuatro cuernos. Exacto. Para ver lo de los cuernos, como también, a través del libro de Urias de Smith, cómo se justifica o cómo podemos ver realmente que ha sido así, dice, el cuerno pequeño se engradeció hacia el sur. Así sucedió con Roma. Dice, Egipto fue reducido a la condición de provincia del imperio romano en el año 30 a.C. y continuó en tal condición durante varios siglos. Dice, el cuerno pequeño se engradeció hacia el oriente. Esto también hizo Roma. Conquistó a Siria en el año 65 a.C. y lo redujo a la condición de provincia. Dice, el cuerno pequeño se engradeció hacia la tierra deseable. Antes hemos leído en el versículo que era hacia la tierra gloriosa o tierra deseable. Claro, lo que es en la palabra de Dios sale muchas veces tierra deseable, como Judea. Dice, la Judea es llamada tierra deseable en muchos pasajes de la escritura. Los romanos la redujeron a la condición de provincia de su imperio en el año 63 a.C. y finalmente destruyeron la ciudad y el templo y dispersaron a los judíos por toda la tierra. Esto está en Urias de Smith, Daniel Apocalipsis, página 86. Josep tiene algo que comentar. Sí, como tú decías, ese término se emplea en otros lugares, sobre todo en Daniel también, sobre todo en el capítulo 11, versículos finales. No habla de la tierra gloriosa, la tierra deseable. Que claro, hoy se entiende en el mundo protestante que esa tierra gloriosa es, ¿qué? Estados Unidos. Cuando aquí se está hablando de la tierra deseable, la tierra gloriosa, ¿cuál era? Palestina, Israel, lo que hoy es Israel. Entonces, esa es la auténtica tierra gloriosa, deseable. Que incluso sabemos cómo el Vaticano desea esa tierra a tal punto que desea trasladar su sede hasta Jerusalén. Correcto. Por eso nos extrañan todos esos movimientos de en pro del judaísmo, ¿verdad? Para levantar el tercer templo y para poder finalmente ir allá, que ha sido su deseo a través de toda la historia. Ya en las cruzadas, etc. Exacto, exacto. Pero la tierra deseable, queremos dejarlo claro para aquellos que tienen duda, es Palestina, Israel. No es para nada Estados Unidos. No. Que está en la profecía también, pero bajo otros términos. Correcto. No en... Bueno, en Daniel 11 se menciona como el rey del norte, aunque hay que descifrarlo, ¿no? Pero luego en Apocalipsis se menciona perfectamente, esa bestia que sale de la tierra, ¿no? Exacto. Con esos dos cuernos también. Sí, sí, sí. Como tenía Medo Persia. Exacto. Vamos a ver. Sigamos. Vale, lo que básicamente como curiosidad también, lo que decíamos también, como Grecia tuvo una influencia bastante importante en Roma, ¿no? Lo que decíamos en este caso, como curiosidad, dice a final de la República y principios del imperio, los ciudadanos romanos cultos usaban el latín solo por asuntos legales, o sea, políticos y ceremoniales, o sea, lo que es administrativo, básicamente. Y la misa. Bueno, en este caso ya posteriormente. Dice, empleando el griego para hablar sobre filosofía o sobre cualquier otro debate intelectual. Dice, a ningún romano le gustaba ver que su dominio de la lengua griega era pobre. Dice, el mundo romano la única lengua que se hablaba en todas partes era el koiné, variante del griego que hablaba Alejandro. O sea, ya vemos que aquí lo que son los romanos veían como a los griegos, bueno, una especie de héroes en su momento, ¿no? Lo podemos ver un poquito más abajo. Dice, muchos romanos admiraban a Alejandro Magno y sus conquistas y querían igualar sus hazañas a un poco se sabe acerca de las relaciones diplomáticas que mantenían Roma y Macedonia en aquellos tiempos. Julio César lloró en Hispania con la sola presencia de una estatua de Alejandro lamentándose de que a su edad no había conseguido realizar tantas cosas. Bueno, básicamente lo que vemos es que realmente quedó algo remanente de esa cultura que se trasladó a Roma. No quiere decir que sea ni mucho menos esa, pero sí que algo quedó, influenció. Había una admiración. Había una admiración, correctamente. Los dioses también, ¿no? Exacto, convirtieron, los cambiaron de nombre, básicamente, pero los adaptaron, ¿no? Bueno, si nosotros vemos la bestia de Apocalipsis, el cuerpo, todo el cuerpo, es de leopardo. Correcto. Tiene cuerpo de leopardo, dice, ¿no? Patas de oso, fauces de león, es esa bestia terrible. Pero tiene todo un cuerpo de leopardo, es decir, la parte griega ha sido de un impacto tremendo. Inclusive sabemos que después de la Roma imperial, la Roma papal adoptó más de Grecia que de los judíos, digamos. Es decir, el tema de que era totalmente aristotélica, el catolicismo romano se ha basado muchísimo en la filosofía griega. Inclusive dejando, aunque con la apariencia y el envoltorio, dejando las cuestiones bíblicas y hebreas de lado para tomar mucho lo griego. Inclusive después de la cultura nuestra, con el renacimiento y todo, seguimos siempre en Grecia. Algo que sigue siendo muy admirado. Sí, sí, sí. Bueno, incluso muchos filósofos griegos fueron después plagiados, o para hacerlo así, incluso en tendencias actuales, ¿no? En pensamientos actuales incluso hay mucha cosa que todavía sigue. Es lo que tú dices, ¿no? Muy bien, sigamos. El 10. ¿Quién quiere seguir? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevericación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. ¿Qué es este ejército del cielo? ¿Por el pueblo de Dios, no? La palabra habla muchas veces que cuando habla del pueblo de Dios, sea o bien parte del ejército o bien lo que es el ejército del cielo, o las huestes. Cuando salieron de Egipto, decía que las huestes salían de Egipto, en Éxodo. Por tanto, está hablando del pueblo de Dios. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿El príncipe de los ejércitos? ¿Quién será entonces? Cristo, ¿no? Muy bien. Dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Urias de Smith habla que lo que pone como continuo fue una palabra que fue puesta posteriormente en las traducciones. Sacrificio, perdón. Sacrificio fue el venido. Sacrificio, perdón. Con lo cual, dice, en lugar de santuario fue echado por tierra, ¿no? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Por tanto, tenemos claro que en este caso es el papado, ¿no? Aquí la lección nos lo dice, ¿no? Dice, pasa que habla de una manera un poco así. El día martes, si no me equivoco, estamos en el 10. Dice, en Daniel 8.10, el cuerno pequeño intenta replicar el nivel espiritual, los esfuerzos de los constructores de Babel. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se llama huestes o ejércitos del Señor en Éxodo 12.41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Daniel 12.3. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel 8.11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías príncipe. Daniel 9.25. Miguel vuestro príncipe. Daniel 10.21. Y Miguel era el gran príncipe. Daniel 12.1. Nadie más que Jesucristo podía ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Venga, sigamos. El 13. ¿Quién quiere seguir? Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, era que se puso delante de mí, uno con apariencia de hombre. Yo oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiendo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Muy bien. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Ya nos lo dice, ¿no? Dice, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿De qué santuario habla? Más que nada lo decimos para que la gente también lo oiga, ¿no? Lo entienda. ¿De qué santuario habla? ¿Micro? Bueno, aquí está hablando del santuario celestial, ¿no? El cual, pues, en un momento de la historia debía ser también purificado, ¿no? O sea, debía empezar ahí un juicio en un momento determinado y Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Muy bien. Las palabras serían reivindicado, justificado. Porque había sido deteriorado por ese cuerno pequeño. Lo había distorsionado a tal punto que tenía que ponerse otra vez en su lugar. Tenía que ser reivindicado como auténtico. Correcto. Y, bueno, lo que sucedió en una fecha en concreto. Correcto. Bueno, como dice más de adelante la lección, que lo que es el santuario terrenal también necesitaba lo que era purificarse, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se tenía que purificar? Una vez al año. Una vez al año y el día de la expiación, ¿no? Sí. ¿Alguien puede explicar un poquito cómo funcionaba? Bueno, sabemos que de todas las fiestas, toda la parte ceremonial, todas las leyes ceremoniales, había una fiesta, que era la fiesta del día de la expiación. El Yom Kippur, en realidad, es día de las expiaciones. Y ahí el sumo sacerdote entraba, la única vez que se entraba al lugar santísimo, a, digamos, donde, bueno, se borraban los pecados del pueblo, donde quedaba limpio el pueblo, y por eso después ya había una fiesta que celebraban, que era en connotación a la venida de Cristo, cuando celebraban y era la fiesta de Tabernáculos. Es interesante, también la lección nos habla de que cuando veíamos un macho cabrío y un carnero y un macho cabrío, en el único momento en el año donde entre los sacrificios había carnero y macho cabrío, al mismo tiempo, era el día de la expiación. Y, bueno, sabemos, hemos visto, no vamos a ver todos los detalles, pero básicamente era eso, era un día de juicio y un día de, realmente, donde eran los pecados de ese año, eran perdonados. Y sabemos que nosotros, bueno, estamos viviendo el gran día de la expiación. Entonces, había todo entre esas, la palabra que se usa, que nosotros generalmente se ha, bueno, se ha puesto purificado, José también decía reivindicado, nosotros hemos visto también que tiene una gran connotación de ser restaurado, y es interesante ver que principalmente era en el cielo, pero había una implicación directa y al mismo tiempo en la tierra, con la Iglesia de Dios. Exacto. Y también, fijémonos en el detalle, que los pecados por los cuales el pueblo judío pedía perdón cada día del año, eran depositados en el santuario, y luego, pues, ese día especial, el santuario era limpiado de esos pecados, o sea, que era purificado también, en este sentido. Sí, lo que es curioso es que es purificado con sangre, porque, claro, uno pensaría que cuando tiene que limpiar algo, no lo va a limpiar con sangre, porque era todo manchado y era rojo, pero, claro, la sangre de Cristo es la que purifica, ¿no? Por tanto, era la simbología que teníamos, en este caso. La sangre es fuego, también. La sangre es fuego, exacto. Aquí, en la lección, el día miércoles, nos dice, por abajo más o menos, dice, ¿por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, cuanto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca a irosos del juicio. La purificación del santuario, descrita en Daniel 8, 14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es, como pecadores necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar en pie en el juicio. O sea, básicamente lo que ha explicado Javi, lo ha explicado muy bien, pues la lectura nos lo da un poquito más detallado. ¿De acuerdo? Esta realmente es la clave de este mundo, ¿no? Aceptar ese sacrificio de Jesús para obtener salvación, cosa que se le escapa a tantas eminencias y a tanta gente sabia y a veces que la ves tan espiritual, ¿no? Y pierden ese matiz y ese punto clave de aceptar la sangre de Cristo, ¿no? Sin eso realmente no hay salvación. Exactamente. Yo, a mí, es interesante, cuando yo estaba, cuando yo conocí todo esto, y en ese momento, bueno, me he contado, estaba con los evangélicos, no era evangélico, pero no me había bautizado con ellos, pero estaba con ellos, cuando yo le comento al pastor esto de la purificación del santuario celestial, él se ríe un poco, diciéndome, bueno, ¿qué? ¿Acaso en el cielo hay un lugar santo y un lugar santísimo? ¿Y acaso en el cielo hay algo que debe ser purificado? Pero si nosotros lo pensamos realmente lógico, si en el cielo hay unos libros, no sabemos exactamente cómo son esos libros, pero aunque sean unos libros que no lo son exactamente como los nuestros, pero aunque sean así, y solo ahí están registrados nuestros pecados, pues hay cosas sucias en el cielo, obviamente. Hasta que todo eso no sea borrado, hay cosas impuras que están en el cielo, aunque sea un registro, pero están ahí, y están ahí. Así que todo eso tiene que ser limpiado y una vez no tiene que dar ni rastro de ningún pecado. Exacto. Sí, sí, totalmente correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Quería decir también la importancia de todo esto escrito en el Antiguo Testamento, que para muchos protestantes el Antiguo Testamento no es importante. No, no, sí. Pero claro, aquí entendemos realmente el plan de redención. Aquí entendemos por qué Cristo viene y muere en una cruz. Exacto. Lo entendemos por toda esa simbología que se hacía día tras día, y sobre todo en el día de expiación, en el cual animales tenían que morir en lugar de personas pecadoras. Claro. Simbolizando esos animales que por en la general eran corderos, carneros, etcétera, simbolizaban a Cristo dando su sangre para remisión de todos los pecados de la humanidad. De aquellos que lo acepten como salvador. Claro, el que no lo acepte, esa sangre no servirá para nada. Bien. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. Eso del Pentateuco que parece que está prohibitivo. No, no, no. Ahí tenemos que comprender todo eso para entender qué es lo que Cristo viene a hacer. Si no, ¿por qué aparece Cristo? Sí, sí, sí. Es que no... No tiene pies ni cabeza. Algo tiene que expresar. ¿Por qué tiene que Cristo que venir y morir? Claro. Pues esa expresión está en el Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante. Toda la Biblia. Toda, toda. No solo desde Mateo hasta el final. Sino toda la Biblia es muy importante para comprender los orígenes, comprender el plan de salvación hacia el hombre. Todo está ahí. Y tenemos que compaginar una cosa y otra. Y un poquito aquí, un poquito allá. Exacto. Para entender las verdades bíblicas. Sí, sí, sí. Claro, cuando mutilamos la Biblia dejando los 39 libros del Antiguo Testamento al margen, no podemos entender. No podemos entender cómo vamos a ser salvos. Y entonces creemos que somos salvos porque, mira, por la gracia que el Señor tiene a bien darnos la salvación, ¿no? Por guapos que somos. No, no, no. Y no es así. Hay que entender estas cosas para cumplir plenamente el plan del cielo para nosotros, en nuestro favor. Correcto. ¿Ancho? Sí, quería decir también que, bueno, como habéis comentado, ¿no? Que en el cielo había algo que se había que purificar y de hecho ahora se está haciendo, ¿no? Bueno, eso yo creo que tiene que hacernos pensar un poco en que cada pecado cometido ha implicado y ha hecho que se implicara, que se imbuyera en todo esto el cielo completo. Debido a nuestra desobediencia, el cielo corrió peligro. Por eso tuvo que venir Cristo a morir, no solo por nosotros, sino por todo el universo. Entonces, tiene una magnitud mayor de lo que quizás a veces nos planteamos, ¿no? Quizás solo vemos lo que hizo Cristo en la tierra y lo que pasa en la tierra. Pero, claro, cuando perdemos de vista el santuario y todo lo que se tuvo que hacer para que esto se solucionara, perdemos de vista esa magnitud del pecado, ¿eh? Que es unas consecuencias universales, ¿no? Entonces, entiende también por qué tuvo que venir Cristo a morir por todos, ¿no? Y por eso somos espectáculo y somos teatro del universo entero, ¿no? O sea, que para aprender, para comprender que todo esto no es una tontería, que es realmente serio, ¿no? Correcto. Bueno, en el mundo evangélico vemos que muchas veces sí que usan el Antiguo Testamento, pero lo usan como referencia o usan trozos, ¿no? Yo a veces he escuchado, ¿no? Es que la sangre es vida y tal, ya, pero... ¿Y el cerdo come? Sí, bueno, cerdo sí. Bueno, entonces, está creo que en el mismo capítulo, más o menos en la misma página acá, ¿sí, no? O sea, no acabo de entender por qué una cosa sí, o sea, la otra no. O sea, coges lo que quieres, lo que no quieres, lo desechas, ¿no? Este fue el llamado adventista... Este fue el llamado adventista que el Señor hizo en el siglo XIX. Exacto. En la fecha en que concuerda con esta profecía. Uh-huh. ¿Eh? Hasta 2.300 tardes el santuario se era purificado. Ahí tenían que darse a conocer unas verdades que habían sido deterioradas por Roma, por el poder papal, a través del tiempo, que los reformadores iban poquito a poquito redescubriendo, ¿eh? Pero no estaban todas. No. Hacía falta un pueblo que juntase todas esas verdades y las predicara. Y sabemos que los adventistas son los únicos que predican esas verdades. Correcto. Lo triste es que hoy ya se han separado y se han apartado un poco de ese privilegio que el Señor les dio en el siglo XIX. Exacto. Sí, sí, sí. Pero Dios tiene un cuerpo aún aquí, ¿eh? Aún tiene una iglesia. Sí. Creo que también... Sí, sí, exacto. Bueno, creo que es importante recordar lo que presentó Javi también al respecto del santuario, como la tierra, como Miller comprendió esto por algo. Exacto. Y que hay un paralelismo, evidentemente, con lo que hoy estamos viviendo. Uh-huh. En el tiempo de Elena White, en 1844, empezó un juicio. Juicio de los muertos. Y ellos esperaban a Cristo también. Uh-huh. Esperaban en una fecha, ¿no? Uh-huh. Entendieron que el santuario era la tierra. Muy bien. Recordamos y vimos que no era una conclusión errónea, en el sentido de que podría indicarlo tranquilamente. Bíblicamente también se puede ver. Uh-huh. Y que también predicamos y esperamos la segunda venida de Cristo, ¿eh? Uh-huh. Y que cuando venga Cristo, purificará o no la tierra. Sí, también. Limpiará o no la tierra. Fuego le precede, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, hay que ver cómo eso que pasó allí no fue un error, ¿eh? Fue un chasco, pero no un error. Siempre lo estamos recordando porque es importante comprender eso. Tanto 1844 más 2031 se hacen uno. El mensaje es completo si unimos los dos mensajes, porque son los cuatro. Son los cuatro ángeles juntos. Exacto. Y si olvidamos eso, vamos a perder gran parte de la información y no vamos a saber dónde estamos en la historia. Exacto. Sabiendo lo que pasó allí, veremos lo que pasa ahora y comprendemos mejor a dónde vamos. Uh-huh. Lo que decía él, ¿no? Lo que decía Giuseppe ahora. Ahora, se restauraron las verdades, ¿no? Pues lo mismo ahora. Hay que recuperar esas verdades. Hay que reparar esa brecha y preparar al mundo para quién? Para la venida real de Cristo, la segunda venida de verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, es interesante con lo que Ángel decía antes, que todo el cielo está implicado. A veces nosotros, al no verlo realmente, nos cuesta captar lo que significa, pero vemos que hay un santuario, ahora en este momento, que hay un tribunal de juicio, donde están los ángeles, millares, millones de millones, donde están los representantes de los mundos, que no sabemos exactamente cuántos son, pero son muchísimos, y nuestros casos están siendo pasados. Y ahora nuestros casos, estamos en juicio de los vivos. Es decir, realmente, no sé hasta qué punto cada uno capta, digamos. Yo pienso que en el sentido pleno creo que nadie, algunos más, otros menos, pero es algo que realmente es impresionante la escena. Vemos que, digamos, el tribunal más grande que jamás ha existido, donde están los seres puros, santos, impresionantes, y nuestros casos están siendo pasados por ahí. Entonces, también esa responsabilidad que nosotros tenemos, pero también esa comunión que hay entre el cielo y la tierra, por eso es lo importante de entender en plenitud la purificación, la restauración, la reivindicación del santuario, que Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Llega hasta esta tierra. Está en el cielo, pero llega hasta esta tierra que pisamos, inclusive. Y nosotros, bueno, estamos siendo agentes principales de todo esto también. Dios nos llama a cualquiera, el que quiera. Y, bueno, es decir, la escena realmente tiene que llevarnos a ser humildes, sinceros, y arrepentirnos de corazón, porque realmente acá las tonterías nos van a dejar fuera del cielo. Y un día veremos que no hay nada que valga la pena de este mundo para quedar afuera de eso. Pero la responsabilidad y lo solemne de la escena, eso nos tiene que realmente hacer cambiar y tomar, y ponernos serios al asunto también, ¿eh? Tengamos la edad que tengas. Aunque tengamos 16 años, tampoco vamos a tener excusa a ver si, bueno, ya me pondré, ¿no? Porque tampoco queda tiempo. Exacto. Sí, sí. No, y claro, el santuario será purificado. Tenemos que pensar que en 1844 empezó el juicio, pero no acabó allí. O sea, estamos en él. Por lo tanto, el santuario será purificado, es un periodo de tiempo que llega hasta que Cristo vuelve. Sí. Hasta que poco antes, perdón, poco antes de que Cristo vuelva, porque claro, luego el tiempo de gracia se acaba y ahí ya él deja su ministerio arriba, ¿no? Sí. Y cambia sus ropas, ¿no? Pero son 187, 186, 187 años de tiempo que dura todo esto. Entonces, une las dos cosas, lo que decía. 1844, 2030, 2031, está unido en esa frase. Entonces, realmente, verlo con más amplitud y no quedarse solo en 1844 y solo en el pasado, porque estamos implicados en esto. Es muy presente esta profecía. No es solo una historia pasada, ¿no? Correcto. Seguimos con los textos. ¿Sí? Ah. Ah, un pep. Que ha habido una pregunta interesante en el chat respecto a lo que se ha comentado del juicio de los vivos. Ha salido una pregunta y han dicho que, bueno, que si entonces, si ha empezado el juicio de los vivos, si eso quiere decir ya que no se puede pecar o que habrá alguien ya que no peque, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que lo aclaráramos, porque, bueno, si alguien… Lo habías dicho tú mismo. Sí, sí. Ya puedes responder tú mismo. Solo que una cosa es el juicio a los vivos y la otra es el tiempo de gracia, ¿no? Y que, si no recuerdo mal, fue en una escuela sabática, lo comentábamos. Y un poco la conclusión a la que llegábamos es que Dios sabe si tú vas a pecar o no en un futuro, evidentemente, pero Él también sabe si tú te vas a arrepentir o no de corazón. Fue un poco esa la conclusión. Entonces, sí, puede haber empezado el juicio de los vivos y es verdad que habrá gente, pues habrá ciertas personas con las que Dios ya sabe que no tienen salvación y habrá otras que se determinan justas. Eso no quiere decir que ya dejen de pecar, pero sí que quiere decir que a lo mejor si pecan, Dios ya sabe que se van a arrepentir, ¿no? Entonces, es distinto al tiempo de gracia. Que, entonces, cuando se acabe el tiempo de gracia, eso sí que ya será ese momento ya determinante. Bueno, hay que ver que, evidentemente, todos entendemos, ¿no?, que una persona cuando muere ya está decidido. Entonces, el juicio de los muertos está muy claro, ¿no? Se van pasando los nombres y se va decidiendo. Pero, claro, el juicio de los vivos, ¿por qué también son 187 años para todo? El juicio de los vivos también es progresivo. También empieza por un nombre y sigue por el siguiente. Y si están vivos, están vivos. Es lo que él dice, ¿no? O sea, evidentemente, no... De la misma manera que el tiempo de gracia no es en ese momento que ya todos se han perdido en ese momento, o sea, el día D, ese día todos se pierden, sino que el Espíritu Santo sabemos que se va retirando de manera progresiva de la Tierra. Por lo tanto, ese tiempo de gracia, conforme se va acabando, también se está llevando a gente. Vimos que formamos parte de ese juicio con el mensaje. O sea, en el momento que nosotros vamos haciendo eso, estamos despertando a las vírgenes. Y las que tienen aceite seguirán escuchando y seguirán creyendo. Y las que no tienen aceite van a perderse. Por lo tanto, ese juicio se está dando. Eso no se puede evitar. Pero, evidentemente, lo que dice él, sabe Dios cuál es nuestro futuro, ¿no? Y cuando nos toque, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos en un punto de un retorno hacia el bien o en un punto de un retorno hacia el mal? Creo que ese es el punto. Por eso, cada día de nuestra vida tenemos que estar pendientes y reconocer que es progresivo, que no es una cosa de golpe, ¿no? Que hasta el último momento tengo ahí el punto y ¡pam! Bueno, no sabemos tampoco qué día es exacto el de que se retira toda la gracia de la tierra, ¿no? Pero es evidente que es progresivo. Entonces, ya podemos experimentar a nuestro alrededor casos de personas que ves que han escuchado la verdad, que es el mensaje, el último mensaje que se está escuchando, que es el último que ves que ya no queda más, quedan apenas 11 años. Y estas personas, sobre todo las personas que están dentro de la iglesia, cuando lo niegan, cuando lo rechazan, hay un cambio brutal en ellos, muy grande, en sus maneras, en sus formas. Empiezan a negar lo que parece que es una tontería, un detalle como la fecha, ¿no? No, es una curiosidad, va, está bien. Pero luego empiezan a negar cosas mucho más graves, como la Trinidad, como la Deidad de tres personas, ¿no? O la naturaleza de Cristo, y todo eso que va ligado. Al final es una, digamos, una cascada de degradación. Evidentemente, estás en esa cascada, en esa espiral que ya se va, cuando llegue el juicio de esa persona en vivo, ¿qué va a ser? Pues perdición, ¿no? Y ellos aún van a pensar que están haciendo y trabajando para Dios. Y aún van a pensar que están, digamos, persiguiendo a alguien en el nombre de Dios, como dice Elena White también. Por lo tanto, evidentemente, eso lo vamos a ir viviendo y es las características del tiempo final, ¿no? La persecución de los hermanos, hermano persigue la muerte del hermano, todo eso porque se da, ¿no? Todo en el nombre de Dios. Correcto. ¿Algo más? Sí. Acá hay un tema de conceptos también. En el mundo adventista se tiene una mentalidad de que todo, lo que Ángel decía, esto es progresivo, pero se ha creado una mentalidad que todo viene de golpe. De pronto estamos así, cae la lluvia tardía, así con un aguacero, de golpe. El sellamiento viene, pum, a todos de golpe. Y las cosas se han demostrado y vemos claramente que va todo siendo progresivo. Un día no podemos comprar ni vender, de golpe. Estamos comprando y vendiendo, al día siguiente, en todo el mundo, nadie va a poder comprar ni vender. Las cosas no son así. ¿Qué dice? Mira, voy a leer un texto, por ejemplo, de la Biblia, del Nuevo Testamento, en la época de Pablo. Dice, por ejemplo, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Acá hay un sello que inclusive recibimos cuando aceptamos, cuando creemos, pero como algo, como el sello, el lenguaje lo explica, como algo que se pone en la acera que cada vez se va hundiendo más también. Después, es verdad que hay un sello para el tiempo del fin de los 144.000 de protección que es, digamos, esa parte. Pero a veces no entendemos, queremos mirar las cosas demasiado como es en nuestro mundo, en nuestro, bueno, como nosotros somos y nuestro entorno y nos cuesta captar la realidad del cielo. Mira, nosotros sabemos que Cristo ahora está en el lugar santísimo como abogado nuestro en el juicio. Ahora, la Biblia habla que en el lugar santo se hace la intercesión por nuestros pecados, vale, y entonces, los nuestros, los que vivimos después de 1844, no intercede por nosotros, lo hace al mismo tiempo, ya lo hizo todo en el lugar santo, bueno, hasta un punto no podemos captar todo realmente, pero la intercesión o se hace o se tiene que haber hecho en algún momento por nuestros pecados. Pero sin embargo, ahora está en el lugar santísimo. Entonces, son esas cosas que no entendemos. Bueno, ¿cómo podemos ser sellados? No, si yo soy sellado ya para salvación y ya no peco más. Bueno, también hay pecados conocidos, pecados ocultos que no conocemos, pero lo que se hablaba, es decir, Dios ya sabe el que no tiene vuelta atrás y el que seguirá en el camino de santificación y llegará a la victoria. Y después, sí, sabemos que a partir del otoño del 2030, cuando queden los 144.000, ya no tendrán intercesor en ningún sentido de la palabra y ellos sí ya serán intachables como lo fue el mismo Cristo. Pero a partir de ahí, bueno, hay cosas que no podemos captar exactamente y por fe las creemos y ya. Bueno, es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, no había más solución, ya los que nacían ya nacían con maldad, por eso no los tuvo que destruir, ¿no? Al final, realmente no había posibilidad. Los que ya han decidido en su corazón, ¿no? Bueno, ahora sí, el 18, venga. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para él tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia y el carnero grande, ay, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Vale? Bueno, básicamente aquí ya estamos viendo lo que hemos ido averiguando, nos confirma que en este caso primero que es para el tiempo del fin, esta profecía, que es el tiempo que ya hemos visto. En cuanto al canero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Exacto, es que, aunque, bueno, me ha gustado investigarlo para corroborarlo, no hacía falta, pero bueno, para que el que no lo haya leído nunca, el que esté hoy escuchando por primera vez, vea que realmente la palabra de Dios es exacta, no lo siguiente, a partir de ahí. Bueno, lo que decía Josep antes, que en este caso es Dios que hace que sucedan las cosas, no es al revés. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantaran de esa nación, aunque no con la fuerza de él, lo que hemos hablado antes, los cuatro generales. Y además todo esto está escrito pero aún tenía que suceder en esos momentos. Correcto. Daniel estaba en Persia, pero Grecia no había venido. Y aquí ya se hablaba de Grecia. Exactamente, en las primeras diapositivas, y no la segunda creo recordar, estamos hablando que en este caso era el 538 aproximadamente cuando Daniel tuvo esta visión. ¿Cuándo pasó lo del Imperio de Grecia? Bueno, 331. O sea, claro, porque vamos para atrás, lógicamente. Pero, quiero decir que quedaban años muchos para que pasara todavía. Muy bien. y el fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantaron un reino altivo de rostro y entendido en enigmas. Bueno, es como el cuerno pequeño de Daniel. Los misterios de Babilonia. ¿Cuándo los transgresores llegan al colmo? ¿Quién es? Por favor. Bueno, yo lo hago como pregunta. Un rey altivo de rostro y entendido enigmas ya va directamente a Roma papal. Sí. Los misterios de Babilonia y todo eso que ellos saben. Altivo de rostro. Cuando los transgresores lleguen al colmo ¿Quiénes son? Bueno, transgresores se entiende que transgresores de ley. Y lo entrelaza directamente con este sistema papal. ¿Quiénes son esos transgresores? Ya lleva a punto de prevaricación gente que sabe y llegan al colmo y se levanta el papado. Estamos hablando acá yo lo respondo en el Sanedrín por así decir para hacerlo claramente. Exactamente. Bueno, actualmente prevaricar como definición tiene ir en contra de una ley cuando tú sabes que eso es injusto. A partir de aquí quizás en ese momento no te voy a ir a la misma connotación pero bueno es una similitud. Muy bien. Entendido enigmas lo que sea Babilonia básicamente. 24. ¿Quién sigue? ¿Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y habrá arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalese atiende los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Muy bien dice su poder se fortalecerá más no con fuerza propia Urias de Smith también nos habla en el libro de Daniel y Apocalipsis que si es verdad que las tribus bárbaras fueron las que empezaron a destruir el imperio romano políticamente destruyó el imperio romano pero que teológicamente absorbieron lo que era el catolicismo y por tanto usó todas esas tribus al final como católicos para empezar todas las que eran las guerras contra el pueblo de Dios por tanto tenía realmente una fuerza que no era propia pero que luego se hizo propia de él por tanto ahí el ejército donde lo sacó dice que causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y el pueblo de los santos sabemos que lo que era el papa tenía poder incluso sobre reyes en su momento o sea ponía y quitaba reyes pero como bueno al final queriendo ser Dios de la tierra que es lo que al final lo que quiere hacer exactamente o sea antes era más vistoso o más digamosle así público y ahora no y ahora no dice con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y eso lo sigue haciendo básicamente dice en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana dice la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días dice yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estando espantado a causa de la visión y no la entendía bueno espantado tendría que estar el pobre hombre porque claro se nos aparece a nosotros esto desde luego y que él ya estaba acostumbrado a tener visiones pero nosotros no obviamente tenemos una visión de estas la verdad es que si ves claro él lo explica a su lenguaje o dígale como queramos al final la forma de entenderlo pero claro uno cuando lo ve cuando lo siente o cuando se lo muestra al señor la aflicción debe ser grande muy bien voy a comentar que ahí dice claramente que el tiempo es verdadero son 2.300 días correcto o sea no lo digo porque en la época de Lena White en el época de Lena White había muchos que decían que bueno eso eso es que Cristo viene ven de aquí 10 años más o de aquí 5 años más o de aquí 20 años más y entonces hacían cómputos nuevos y salían 1800 y así y fue por eso por lo que por lo que Lena White empezó a escribir todas aquellas citas que todo el mundo se harta a enviarnos para decir que no hay que calcular la venida de Cristo y fechas y demás o sea que todo está alrededor de eso que pasó allí y cuando dice que se engrandece con pero no con fuerza propia es que es la manera de actuar del papado de todas las épocas y lo sigue haciendo hoy ¿quién es el ejército del papa? es Estados Unidos es decir el papado es como también haciendo referencia a alguna película a algunos dibujitos animados cuando aparece uno que es pequeñito cabezón y muy inteligente y muy malo y que tiene al lado de amigo a uno matón grandote pero medio ton más tonto y lo usa y es la fuerza de él el papado ha sido así no tiene nada son unos poquitos ancianos que están en un lugar muy pequeñito pero siempre tienen al gran ejército que termina actuando para ellos cuando se dan cuenta que lo han engañado les es tarde a esta gente también exacto sí 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 porque muchos son engañados claro es que al final actúan engañados muy bien y aquí como al final como cuadro a la escuela sabática menciona que esta profecía es la más larga en número de la Biblia bueno escrita escrita línea sobre línea es verdad es la más larga pero para los que hemos conocido gracias a Dios que nos ha sido presentado por él otras cosas como los seis mil años esta profecía está incluida dentro de los seis mil años que esta sí es la más larga correcto la de los seis mil años esa que no se quiere comprender en la iglesia oficial sí exacto bueno por último tenemos un cuadro resumen que también está creo en la última página para estudiar y meditar básicamente pues lo que es digamos de cada capítulo de Daniel como nos representa en este caso Daniel 2 nos dice Babilonia Medo Persia Grecia Roma Pagana Roma Papal y la segunda venida piedra cortada no con mano en Daniel 7 nos indica que Babilonia Medo Persia Grecia hasta aquí normal igual Roma Pagana Roma Papal hay el juicio en el cielo cosa que en Daniel 2 no se cita y luego la segunda venida aunque ya se sobreentiende porque si viene Cristo pues está claro que hay un juicio y en Daniel 8 ya no tiene en cuenta Babilonia porque ya Babilonia había quedado atrás ya no existía porque ya eran los persas Medo Persia Grecia Roma Pagana Roma Papal la purificación del santuario la segunda venida y la destruyendo con mano para que tengamos un poco claro el cuadro está bien por eso lo he puesto aquí también para que lo tengamos pero la verdad es que estaba bien como resumen bueno si no tenéis nada más ¿hay algún comentario más? Laura bueno para terminar que bueno la semana pasada lo tenía en mente pero al final que sabemos que este cuerno pequeño que es el papado pues terminará ¿no? ahí en en donde Satanás siempre quiso estar ¿no? en Jerusalén ahí pondrá su trono y tratará de gobernar y y lo hará por un tiempo ¿no? y eso es lo que la profecía también nos va indicando sí correcto sí 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 totalmente ¿algo más? ¿no? si queréis acabamos con la audición sí ¿Lluís? sí padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias por esta escuela sabática que hemos podido tener ayúdanos padre a perseverar en tu palabra a perseverar en tus caminos para poder ser de estos salvos que podrán gozar de ti por toda la eternidad prepara ahora nuestras mentes para poder entender bien el culto que vendrá a continuación y perdónanos todos nuestros pecados que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén amén